¿Qué es la estrategia de negocios? En México estabas muy chiquito, de bambineto, yo creo, ¿verdad? Pero bueno, ya existías en los ochentas. Pero hay que estudiar. Sí, sí, sí. Ya teníamos los petrobonos en México. A la par prácticamente de los CETES, cuando surgen aquí en México, se inventan la figura de los CETES, surge otra figura, los petrobonos. Y son bonos precisamente para el desarrollo, para impulsar el financiamiento de la industria petrolera, que 100% era del gobierno, pero se usaba para empujarla. Oye, tuvo la demanda del petrobono por parte del gran público inversionista, pero una demanda impresionante. Y te hablo de público privado mexicano y público privado extranjero, porque son instrumentos muy atractivos. Me llama la atención que surgen estas fibras. Surge todo este movimiento financiero, y por ejemplo con el caso ahorita de los energéticos, de la electricidad, del petróleo. Y yo ya no sé si creeron en coincidencias, pero sale la declaración ahora de la ONU también, de que México es el único país de América Latina que no corre peligro de caer en recesión. ¿Fue la ONU o fue hace poquito? Sí. No sé si fue la ONU la que dijo, ¿verdad? Creo que fue el Fondo Monetario Internacional. No sé si fue la ONU o el Fondo Monetario Internacional. México es el único país que vamos a crecer muy mal, 2,5, 2.3, 2.2, por ahí. ¿Quién sabe? Todavía no sabemos la verdad de las ciencias, pero dos y pico vamos a crecer. Pero el resto de América Latina anda muy cojo, anda con crecimientos del 0.3, 0.4 por ciento. Sí, lo hemos dicho muchas veces en este programa, en las veces que me has invitado y demás, que si bien no es que uno quiere tapar el sol con un dedo... Es malo el 2.3%. Sí, pero la verdad que cuando lo vemos, lo hemos dicho mucho, cuando lo vemos con otras economías emergentes, al final uno tiene que contextualizar. México es una economía emergente, entonces hay que compararla con las economías emergentes. El día que sea una economía desarrollada, se comparará con otras economías desarrolladas. La realidad es que dentro de los emergentes, México es el que tiene mejores valores macro, es el que tiene menores niveles de endeudamiento, tanto público como privado, tiene una fortaleza financiera muy fuerte que no es ni de un año, ni de dos, ni de cinco. Esto es un trabajo que ya lleva muchos años. Entonces, el 2.3%, como decís vos, puede parecer muy bajo, pero es preferible 2.3% que caer en recesión como nuestros amigos los brasileños, ¿no? Eso está terrible, ¿no? Sí. Que estaban en la gloria los brasileños y de buenas a primeras, ¡paz! Pero un guamazo que se están dando ahorita terrible los señores brasileños. Sí, lo que pasa es que muchas de las economías emergentes, particularmente el caso de Brasil y Rusia, son muy dependientes de materias primas, en este caso del petróleo o de minerales y demás. Y México, contrariamente a lo que todavía mucha gente piensa, la parte de exportaciones petroleras de México no es la parte más importante de las exportaciones. Entonces, México también ha hecho su tarea en tratar de diversificar un poco sus fuentes de exportaciones. Y si bien, sin dudas, sigue muy concentrada en el tema de manufacturas, de ahí es la mayor fuente de ingresos para las exportaciones. Pero la realidad es que, si bien no es deseable tener una dependencia tan alta, pero la realidad es que exportamos a la primera economía del mundo, ¿no? Y entonces, la verdad que, no sé, yo no sé si Estados Unidos va a dejar de ser la primera economía del mundo en algún momento. Yo te iba al contrario a contestar sin saber que ibas a decir eso, ¿no? Pero que hoy por hoy está confirmando que sigue siendo por mucho la primera economía del mundo después de lo que le ha pasado a China, ¿no? Donde China fácilmente se nos puede caer y en cambio Estados Unidos va para arriba. No como quisiéramos, sobre todo los mexicanos, pero va para arriba, ¿no? Exactamente. Y no se está dejando. Si hemos tenido problemas con el tipo de cambio, ha sido precisamente por la fortaleza de Estados Unidos. No ha sido porque el peso mexicano esté mal, sino porque el tipo de cambio americano, porque la economía americana está haciendo muy buen músculo, ¿no? Sí, sí. Entonces, y además, si a eso le sumas que en México hay una larga tradición de manufactura, ¿qué quiere decir una larga tradición? Está la infraestructura, no es la ideal, por supuesto, pero sí hay muy buena infraestructura. Y una cosa muy importante que pocas veces se destaca, la mano de obra mexicana es de las más calificadas a nivel global. Los americanos o los Estados Unidos compran algún tipo de bienes y de servicios, obviamente con poco valor agregado, como cualquier país. Pero los bienes de mucho valor agregado, una parte muy importante viene de México. ¿Por qué? Porque hay una larga tradición de bienes de mucho valor agregado. ¿Qué significa mucho valor agregado? Donde no puede ser cualquier trabajador. Tiene que ser un trabajador que esté muy especializado, un proceso muy especializado, una planta, unas máquinas sumamente especializadas, porque son piezas o bienes finales, en donde ellos ya confían en que está perfectamente hecho y de acuerdo a las especificaciones. Por ejemplo, en la industria automotriz, cuando una empresa mexicana manda, vamos a poner, un cigüeñal, de todo un batch de cigüeñales y de camiones y de camiones, la armadora americana saca uno, uno de miles que pueden llegar, lo prueba. Si pasan las pruebas, directamente van a los autos, directamente se desensamblan los autos. Eso es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque lleva muchos años que empresas de ese tipo lleguen a confiar de esa manera en empresas que no pertenecen a su propio conglomerado. Eso es lo que sucede en México. Por eso México creo que tiene una ventaja competitiva única. Salvaje. Y también son salvajadas lo que dice el señor Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Pero de veras, son tonterías y salvajadas, por no decir imbecilidades, lo que dice el señor Donald Trump, ¿verdad? Porque él dice, vamos a sacar de México y de China todas las empresas y nos vamos a regresar a Estados Unidos para tener los empleos en Estados Unidos. Lo que no entiende el señor Trump, sí lo entiende, pero es muy mañoso porque está metido ahorita en el juego político. Pero bien que lo entiende él como empresario. Sucio, pero es empresario, ¿no? Él en particular. Hay una simbiosis terriblemente hermosa ya entre la economía mexicana y la economía americana y la canadiense, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, decir, vamos a sacar la industria automotriz de México. ¿Tú te imaginas el caos, la crisis que provocarías a la misma economía estadounidense? Y ya olvídate de la economía mexicana. A la economía estadounidense, si mueves todas las plantas armadoras a Estados Unidos. Lo que pasa es que eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque al final las plantas armadoras son empresas privadas y que si vienen a México es porque encuentran mejores condiciones que en Estados Unidos. Entonces, costos, mano de obra, también muchas facilidades. Hay que decirlo. Estamos viendo que todos los días hay anuncio. La última fue de Kia, un billón de dólares, una barbaridad, para una nueva planta. Habíamos visto la de Audi. Para que tengas una idea, la planta de BMW estuvo muy peleada entre tres estados. O sea, los estados, obviamente, se pelean por tener ese tipo de empresas en sus estados, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque genera empleo, tiene derrama económica y demás. Entonces, ¿cómo haces para que se venga en vez de San Luis Potosí, donde finalmente se va a radicar y no en Guanajuato, por ejemplo? ¿Le das ventajas fiscales? ¿Le das ventajas? ¿Le das ventajas para que la empresa se sienta a gusto y genere una rentabilidad, obviamente con un apoyo de una mano de obra importante, que no la va a tener en otra parte? Entonces, que Donald Trump puede decir, sí, yo quiero sacar... Se puede parar de cabeza, señor. Puede decir lo que quiera, pero si Ford dice, es que a mí me conviene más fabricar en México, que en Estados Unidos, Ford se va a quedar acá, punto. Estás en pocas palabras. Lo que está diciendo ahorita, de alguna manera, Rodrigo, estás creando algo así como una zona económica especial. Exactamente. ¿Pero le llamamos clústeres? Exactamente. Para meter ahí toda esta industria automotriz y hacerla atractiva para los americanos, para el consumidor americano, ojo, para el consumidor americano y, por supuesto, para toda la economía estadounidense, al grado tal de que ya ingenieros mexicanos ya los están preparando, de lo buenos que son y de los especializados que están, para manejar también ya las autopartes que se producen en impresoras tridimensionales. Sí, no es... además... O sea, no es cualquier... No estamos hablando del que pone clavitos. No, y además, hablamos de la industria automotriz, obviamente por el peso, por las marcas, porque son conocidas para todos, pero México se está convirtiendo en uno de los clústeres, utilizando la palabra que vos decías, más importantes a nivel global en la industria aeroespacial. Imagínate el grado de especialidad y de estudio, el componente científico que tiene eso, y eso, obviamente, es know-how que se queda en el país. A ver si un día platicamos específicamente de esto, ¿no? De los clústeres mexicanos, aeronáutico, aeroespacial, automotriz, autopartes, que es otro aparte. O sea, no es automotriz, una cosa es las plantas terminales, de otra parte es el clúster autopartes, ¿no? Y otros que se vienen, y fenómenos que se están dando, que no son fáciles encontrar en cualquier parte del mundo, como lo que está ocurriendo ahora, y que estamos viendo, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Desarrollo Empresarial, el INADEM, cómo se está buscando crear, vamos a platicar de esto más adelante, pero ciertas ya ecuaciones para poder empezar a engarzar todo de una manera más racional. Lástima, y con esto rematamos, remato yo, lástima que a todo lo que estamos diciendo nada más le falta el componente fundamental para que fuéramos la sociedad ideal, la parte social, la parte de que seguimos siendo muy distintos, hay mexicanos muy ricos, mexicanos muy pobres, y por supuesto la parte de la seguridad. Esos son los únicos factores que si los logramos cuajar, este país va a ser verdaderamente el país ideal de todo el continente americano. Esperemos. Gracias, Rodrigo. Por acá te esperamos la próxima semana. Unos mensajes, vamos unos mensajes y regresamos con ustedes aquí, Estrategia de Negocios. 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 Gracias por ver el video.